Le dicen el Nini y se llama Néstor Isidro Pérez Salas, es el jefe de sicarios de Iván Archibaldo Guzmán, el líder de los chapitos e hijo de Joaquín Guzmán Loera. La suya es una de las células más violentas del crimen organizado en el país. Mire usted, la violencia que se ha disparado actualmente en Culiacán tiene relación con la operación del Nini y con el enfrentamiento directo de los grupos que este personaje comanda contra los del Mayo Zambada, que encabeza un sujeto apodado el ruso. El gobierno de Estados Unidos ofrece 3 millones de dólares por la captura del Nini, uno de los más violentos introductores de droga, particularmente de fentanilo en la Unión Americana. Esta es la historia del Nini. Es Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, líder del grupo delictivo Los Ninis, y su centro de operaciones se localiza en Culiacán, Sinaloa, donde depende directamente de las órdenes de los chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera. De acuerdo con reportes de inteligencia, el grupo del Nini es considerado extremadamente violento, señalado de generar la violencia en la capital de la entidad en los últimos años. Su mayor disputa es contra Miguel Ángel Gashola Quintero, el ruso, un hombre de confianza de la otra facción del cártel de Sinaloa, encabezada por Ismael en Mayo Zambada. Esta constante pelea ha derivado en secuestros, homicidios dolosos y abandono de cuerpos. A su cargo, el Nini tiene a José Humberto, alias El 27, quien asesina principalmente a integrantes de grupos rivales, mientras que Juan Andrés El Chango secuestra y tortura a personas que le encomienda el propio Nini o Iván Archibaldo Guzmán. El Chango fue detenido el pasado 4 de noviembre, y al momento de su captura, dos víctimas de secuestro fueron rescatadas. Se trataba de dos maestros de primaria. Además, está acusado de ser responsable de la prohibición de la libertad de seis jóvenes ocurrido el pasado 24 de octubre, a quienes localizaron muertos cinco días después en Tamazula, Durango. Según los informes, las víctimas eran presuntos informantes de la DEA. La célula del Nini también cuenta con otros dos líderes, el Piggy, que tiene a su cargo cuatro sicarios, así como el Panda, quien supervisa la logística de los cargamentos de droga como fentanilo, cocaína y metanfetaminas. De acuerdo con reportes, Néstor Isidro difícilmente deja Culiacán, para evitar ser detenido por autoridades federales o ser extraditado o asesinado por sus rivales. Su círculo de seguridad es similar a la que él mismo proporciona a Iván Archibaldo Guzmán. Por ello, tiene cooptados a dos policías municipales, identificados como Juan Antonio N. y José Luis N. Estos elementos proporcionan información de otras policías, que se encargan de trasladar a los delincuentes y armamento a bordo de sus patrullas para evitar las detenciones. Actualmente, el Nini es objetivo prioritario. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de tres millones de dólares, ya que está acusado de tráfico de drogas y de armamento de alto poder, así como de lavado de dinero. Incluso están identificados cuatro operadores financieros que trabajan para él. Desde el 2013, el Nini cuenta con antecedentes penales, cuando fue detenido por intentar ingresar a una feria con arma de fuego. Tres años después, fue responsable de una agresión en contra de militares en Culiacán, en la que seis de sus hombres fueron abatidos. Además, en octubre de 2019 y enero del 2023, ordenó a su célula delictiva realizar agresiones en contra de instalaciones y fuerzas militares en distintos puntos de Culiacán, tras los operativos para detener a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón.